Con fecha 13 de octubre de 2023, la Contraloría General de la República envía una nota al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo tramitado bajo el expediente número CGR-PA-2021-005056 sobre la extinta Federación de Municipalidades de la Zona Sur del país, documento que también llegó al Consejo Municipal de Pérez Celedón. En el mismo dan a conocer la finalización del procedimiento administrativo tramitado contra Hans Cruz, presidente municipal, y Jeffrey Montoya, alcalde de Pérez Celedón, José Chavarría, de la Municipalidad de Corredores, José Rojas, alcalde de Buenos Aires, José Porras, de la Municipalidad de Osa y Rolando Gamboa, de la Municipalidad de Cotobrús, quienes se mantienen en puestos. Pues en la lista figuran los exalcaldes Rafael Navarro de Cotobrús y el Bel Barrantes de Golfito. Sin embargo, no son mencionados en este documento. En dicho procedimiento, se dictó acto final y se declaró responsables administrativamente, entre otros, a los señores antes mencionados, por lo que se recomendó con carácter vinculante sancionarlos con una suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio por 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 39, inciso B, de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se indica en el documento. Cabe indicar que los hechos investigados fueron en la Asamblea General de la FEDEMSUR en mayo de 2019, donde acordaron con donar deudas y el ente Contralor, determina que la organización no estaba facultada para tomar esta decisión. Es un proceso que inicia en febrero del año anterior en la Contraloría, posteriormente se presenta un recurso de revisión y ahora se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones. Desde el punto de vista del procedimiento que estamos llevando en FEDEMSUR, que inició desde abril del año pasado, en virtud de unos acuerdos que tomáramos los alcaldes y los miembros de la Asamblea o directores de FEDEMSUR, se nos abrió un procedimiento ante la Contraloría General de la República, eso es un procedimiento que hemos venido ahí ya a nivel nuestro, de abogados, de especialistas en el tema, pues haciendo la defensa que corresponde. Ya por parte de la Contraloría se emitió una orden, una sentencia, la cual, por supuesto, solicitamos la revisión respectiva, el recurso de revisión, ya por parte de la Contraloría General de la República, el paso que sigue es trasladarlo al Tribunal Supremo de Elecciones y en el Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, ya serán nuestros abogados en el caso ya personal, que esto ya es un tema de injerencia meramente personal que uno asume para efectos de la defensa, cuál será el paso a seguir ya propiamente en el Tribunal Supremo de Elecciones, en miras de determinar si ya se da o no la firmeza de dicha sentencia, de dicha recomendación que hace la Contraloría, porque lo ven como recomendación y que debe acogerla o no el Tribunal Supremo de Elecciones. El comunicado se dio a conocer en el Consejo Municipal en la correspondencia de este martes. Bueno, ya son temas muy técnicos, ¿verdad? A nivel de lo que es la parte legal, la parte de defensa, pero sí, ya se nos ha comunicado y ahí ya llega el comunicado a nuestro Consejo Municipal de que por parte de la Contraloría ya se hace el traslado a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones, por lo tanto, pues la mira ahora es hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que corresponde ahí en términos de apelaciones, en términos de objeciones, en términos de suspensión de lo que ahí se indica y pues seguir con la defensa del caso. Siempre muy respetuosos de los debidos procesos, ¿verdad? Pero siempre con la razón y también con los argumentos que tiene parte de uno en cuanto a la defensa que también pues tenemos derecho. Ok, bueno Jeff, ahora sí a lo que nos atañe aquí, la presentación del festival. Cabe indicar que la semana anterior en la sesión municipal, el alcalde de Pérez Ceredón brindó una amplia explicación sobre todo este procedimiento que se lleva a cabo y aclaró los diferentes puntos sobre la investigación. Sobre este particular, regidores de oposición se refirieron. Este tema, el martes pasado el señor alcalde dijo que iban a presentar apelaciones, bueno, un nuevo recurso de revisión a la Contraloría y nuevamente si fuera necesario al contidioso administrativo. Como ya nos ha pasado, que se oculta aquí información, vamos a hablar otra vez con el caso de la Procuraduría de la Ética, lo que queremos es que este consejo sea informado de todo lo que pasa en torno a esta situación, máxime que es una situación grave de manejo de dineros, tal y como lo cita ahí la Contraloría, que es un tema de la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito, entonces simplemente queremos que este consejo permanezca informado de todo lo que pasa en torno a ese tema, porque estamos hablando de recursos de la Hacienda Municipal, no estamos hablando de cualquier menudillo, estamos hablando de millones. Y habrá que ver si el recurso suspende el acto administrativo de suspensión, es otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando de si el ir al contencioso suspende la aplicación de la suspensión de la primera, que en el caso de don Jeffrey pudo ser la segunda, si no hubiese ocultado aquella denuncia de la Procuraduría de la Ética. Y es importante, es importante que se brinden cuenta, así como se hizo hace ocho días, se le informa a la gente qué pasó con el caso del cementazo, qué pasó con todos los enredos que ha habido y demás, y los casos que hay en materia penal y en materia de probidad. Ahora será el Tribunal Supremo de Elecciones que defina sobre este tema de la suspensión o no, en este caso de la Federación de Municipalidades del Sur. Gracias. 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 Gracias.